Y hola a todos, el vídeo de hoy vamos a estar jugando a Emergencia Valladolid, un nuevo juego que tiene la misma temática de Emergencia Hamburg y que es totalmente, bueno si, es un nuevo juego, ahora mismo está el alfa y es totalmente, o digamos, es español, creo que si tiene la temática de España, de Emergencia Valladolid, de la ciudad de Valladolid, así que comenzamos Vale, cuando entramos al juego lo primero, spawneamos aquí en este concepcionario que sería, coches Valladolid seman concepcionario, y están estos spawners de los coches, que los podemos spawnear aquí, entonces, mira, tenemos varios coches, tenemos, por ejemplo, tenemos el pase de los coches de alta gama, de los coches deportivos, también tenemos los coches normales, por ejemplo, este coche que digamos, creo que es un Ford, no sé Pero mira, me voy a poner ahora mismo este coche que me he comprado el pase, que es un muy buen pase, entonces mira, me voy a subir, no conduzo, vale, 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 subo de marcha y aquí ya tenemos mi coche Vale, entonces os explico, este juego tiene varios roles, que sería como, bueno, aquí tenemos dos equipos, está el equipo civil, policía nacional, guardia civil, SACIL, próximamente la cruz roja y conservación de carreteras, que son varios trabajos de España Pues ahora primeramente vamos a hacer una vuelta por la ciudad, os voy a enseñar la ciudad de Valladolid y como es el juego, por ejemplo, aquí tenemos varias autovías Todo esto ha tardado más de 5 meses en hacer este juego, no sé cuándo tiempo han tardado, pero por ahora se ve muy bien, mira, por ejemplo, aquí ha habido, Dios, aquí ha habido un accidente Vale, como veis aquí está la grúa, está la grúa recogiendo el coche, todo está bastante bien, mira, mira, vamos a ver como recoge el coche, mira, como veis aquí, está naciendo todo el mundo, está, ¡Dios! ¡No! Vale, 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 ya está bien, ya está bien, ya está bien, vale, bien, ha recogido el coche, vale, bien, como veis aquí está la guardia civil, están cortando el camino, está, está todo muy bien hecho Ahora lo malo es que no sé cómo voy a pasar, mira, voy a, ¿sabes qué? Voy a pasar por aquí, voy a, vale, no, no puedo pasar Eh, un momento, voy a dejar que pase, que no puedo pasar, un momento ¡Dios! Espérate, espérate Vale, ahora, vale Vale, ya puedo pasar, ya puedo pasar, vale, se van a ir Vale, ahí está la ambulancia, no sé qué le ha pasado Y creo que la policía está haciendo el score Sí, vale, 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 vale Entonces, vale, la grúa está arreglando el coche, vamos a, vamos a ir a la ciudad, cuidado con la guardia civil Vamos a ir a la ciudad, creo que me he equivocado, no era por aquí la ciudad, mira, está, está detrás la ciudad Vamos a ir luego allí, mira, por ejemplo, ahora, aquí hay un área de descanso, para tomar algo, mira Y está, está tan bien hecho el juego, que han puesto las señales de, que hay en las autovías españolas, está, el detallazo está muy bien Mira, por ejemplo, aquí hay un radar que funciona, me marca la velocidad, está todo muy bien hecho, eh Me encanta la señalización, porque está señalado como en las autovías españolas Vale, cuidado, vale Bueno, vale, venga, vamos a ir aquí por la autovía, vale, digamos aquí es una zona como industrial A ver, aquí estaba lo de la guardia civil, creo, y lo de la conversación de carretera, estaba por ahí Entonces, vamos a volver a la ciudad, creo que era por aquí Vale, sí, sí, era por aquí Como veis, en este puente, tiene un apartado para las emergencias Entonces, si hay una emergencia aquí, la ambulancia parca aquí y eso Está bastante bien Entonces, mira, aquí hay un lago Luego vamos a ir aquí, esto es, bueno Mejor dicho, vamos a ir ahora para enseñarnos Vamos a seguir, Dios, a toda velocidad, vale Vale, atención Este es un lago, aquí está, está en obras, este lago es un puente que está en obras Vale, bastante bien Y está la guardia civil ahí detrás, viniendo a por mí, creo No sé si es a por mí, no sé, espero que, espero que no me pare Eh, madre mía Vale, y aquí ya estamos en la ciudad, ya hemos llegado a la ciudad Valladolid, venga, ya estamos aquí en Valladolid Voy a enseñaros el hospital, que me gusta mucho Cuidado, se me hace un rojo un momento ¡Dios! ¡Guardia civil está loca! ¡Madre mía! Pero una vez que estaba haciendo el roleplay Vale, vale, la guardia civil se ha olvidado poner los frenos Mira, ya de paso quedamos aquí Bueno, este sería el hospital Porque en Valladolid hay un hospital que sería de dos partes Sería esta parte, la parte 1 Y luego está la otra parte que son edificios muy diferentes Espera, espera, voy en sentido contrario Pero bueno, voy en camino prohibido, pero bueno, no pasa Eh, vale, digamos, este sería el hospital Dios, me ha parado la guardia civil Este sería el hospital, la primera, el primer hospital Vale, un momento, me ha parado Creo que la guardia civil me quiere parar porque he ido en sentido contrario Vale, no Bueno, como digamos, esta Dios, qué susto, la cruz roja, madre mía, qué susto ¡Dios! Bueno, digamos, este sería el hospital Bueno, aquí estarían las urgencias Y luego allí estaría el hospital para los pacientes Mira, y además creo que tiene interior Han hecho un interior Mira, 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 qué chulada Espérate un momento que no puedo Vale Aquí tenemos una puerta automática Sí, sí, este sería el interior Hay varias zonas Mira, el 1 Aquí debería, aquí estaría la camilla Me puedo tumbar y todo Luego aquí están varios asientos Está bastante bien Luego aquí, ¿qué hay? Aquí, vale, ojo, aquí hay una ducha, eh Vale, vale, vale Y aquí, aquí, ¡Dios, no! ¡Oh! Bueno Y, vale, y está la ducha Creo que la ducha no funciona Que yo intenté Vale, no, la ducha no funciona Pero la vamos Aquí hay un armario Y lo mismo con las demás habitaciones Y luego por aquí Vale, sí, por aquí Es una zona para la gente que está en silla de ruedas Sube por aquí Y luego por aquí las escaleras Está bastante bien este detalle Y luego por aquí estaría Las más habitaciones Aquí van a poner más cosas, creo yo Que van a poner más interior Por aquí Pues aquí, esto digamos que es un comedor Si en el futuro es un comedor Y a ver aquí, ¿qué hay? A ver, y esto sería afuera ¿Puedo pasar afuera? No, no, no No, no, no Creo que no se puede Vale, y en esta parte digamos que hay más habitaciones A ver qué hay Vale, sí Más habitaciones Digamos aquí también, sí Hay varias habitaciones Lo bueno de esta habitación Mira, las vistas Que tiene afuera del hospital Está chulísimo Y lo más chulo es de que si En esta parte Vale, creo que esta es la parte alta del hospital Donde hay un edificio muy grande A ver, un momento Es decir Vale, sí Vale, digamos que está la parte alta Estaría chulo si hacen un piso ahí arriba Que se pueda ver todo el mapa Estaría súper chulo, ¿eh? Vale, y ahora vamos a Claro que sí A probar todos los trabajos Vamos a empezar probando la policía nacional Entonces venga Vamos a spawnear con policía nacional También Pronto creo que van a poner también más ítems Van a hacer un poco la temática de emergencia handball Pero más diferente Que todo diferente Entonces venga Vamos a spawnear el coche de la policía nacional A ver dónde es Y aquí están las celdas Está chulo, ¿eh? No se puede pasar Están las celdas Pero no se pueden pasar Mira, y aquí está el exterior Creo que los coches no se spawneaban Creo que los vehículos se spawneaban aquí Ah, vale, vale Ahora, ahora Bajamos por aquí Vale, vale Es que me había perdido Es tan grande esto que me he perdido Entonces bajamos por aquí Vamos Mira, aquí hay una zona para probar las armas Que en el futuro van a añadir armas Esto no lo tiene en emergencia handball, ¿eh? Esto no lo tiene, ¿eh? Está chulísimo, ¿eh? Y puede que en el futuro se muevan No sé, ¿eh? Estaría bien A ver Si hago así Entonces venga Por aquí estaría el parking de la policía nacional Y a ver aquí Vale, aquí hay varios spawneas Vale Vamos a Por ahora solo hay un coche, ¿vale? Vamos a conducir este coche, ¿vale? Vale, a ver Vale, está bien, está bien, ¿eh? Está bien Dios, un momento, un momento No sé conducir Entonces venga Vamos a dar un paseíto Con el coche de la policía nacional Vamos a probar las sirenas A ver Con J Son Serían las luces A ver, voy a levantar la barrera Con J Serían las luces Y luego Con los números Serían las sirenas La sirena Que tienen Todas las sirenas Que tienen todos los vehículos Son sirenas españolas Que tienen los vehículos reales Entonces, por ejemplo Esta sirena Toda esta sirena La tiene la policía nacional, ¿eh? Vale, cuidado aquí Dios, van a hacer una carrera aquí Pero ¿Qué? ¿Carrera ilegal? ¿Carrera ilegal? ¿Les paro? Vale, acaban de hacer una carrera ilegal Entonces No sé si Si seguirles detrás de ellos ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Siguen, eh! Y siguen ¡Madre mía! Esto es increíble Venga, venga Vamos a seguir Vamos a seguir Van súper rápido Madre mía Esto es increíble Vale, se han parado Se han parado Ahora mismo me gustaría probar El trabajo de la Guardia Civil Ya hemos probado El de la Policía Nacional El de la Guardia Civil Que hay varios vehículos Entonces ahora vais a ver En la Guardia Civil Hay varios vehículos Bueno, primeramente Tenemos la linterna Tenemos el aparato Que se llama Detector de zumo de naranja Que sería un detector de alcoholemia Luego aquí varios spawners Que vamos a spawnar los vehículos Y hay tres vehículos Creo yo Vale, sí Hay tres vehículos Primeramente está El pase Que es de Policía Secreta Que tenemos aquí Creo que costa 15 Robux Muy barato, la verdad Luego tenemos La furgoneta de la Guardia Civil El coche ¡Dios! Espérate Y el coche de la Guardia Civil Entonces mira Me gusta más la furgoneta Porque como que Es más verde, ¿no? Me gusta más la furgoneta Y esto Un detallazo que tiene esto No sé si tiene otros juegos Creo que he escuchado Que Liberty Conti lo tiene La agencia de Hamburg No tiene... Espérate Que no lo puedo meter Vale, ahora La agencia de Hamburg No tiene esto Que es Si le damos a PSV Se abre esto de aquí Mira Lo enciendo Y se abre esto de aquí Este panel Entonces mira Ahora, ¿qué pasa? Vamos a salir para enseñaros A ver, cuidado Vamos a salir Entonces lo bueno de esto Es que ahora mismo Mira Vamos a poner Accidente, ¿no? Vamos a poner accidente Lo encendemos Y aquí sale Precaución Accidente Esto es increíble Mira, vamos a ir Yo qué sé, por ejemplo Muestreo Pongo encender Y sale esto El texto Por ejemplo Alto, guardia civil ¿No? Guardia civil Sale el texto Esto me gusta mucho Y a cerrada Por ejemplo también Y a cerrada Esto es un detallazo Muy bueno Entonces mira Lo vamos a apagar Vamos a dejar que baje la señal Y vamos ahora A probar sirenas Mira Voy a encender las luces Mira Y esto Las luces Que tiene dos modos de luces Cortas y largas Estamos de noche Entonces no puedo probarlo Pero es corta y larga A ver un momento No sé Corta y larga también A ver Las sirenas A ver Vale Se parecen un poco A las sirenas De la policía nacional Creo que tiene alguna No me acuerdo No me acuerdo Estas son sirenas De la guardia civil Está muy chulo Y el detallazo Que le han puesto Mira El detallazo Que le han puesto De aquí De guardia civil 175 años A tu lado Ese es un detallazo Increíble Que le han puesto A la textura Del coche De vuelta A Ya a ver Cuidado Mira Aquí hay un barrio residencial Esto está muy chulo Mira Aquí hay un barrio Mira Un campo de fútbol Aquí hay un barrio residencial Mira ¿Y qué pasa? Digamos que son las 5 de la mañana Y todo el mundo está durmiendo Entonces para despertar a la gente Ponemos la sirena Como alarma Y mira Y ahora despertamos A todos los habitantes Vamos a volver A guardia civil O si no me cambio de trabajo Me voy a cambiar de trabajo Vamos a probar Los demás trabajos Vale Aquí tenemos la guardia civil Ya hemos probado Civil Policía nacional Guardia civil Falta Sacil Entonces vamos a Ponernos de Sacil Y queda Y luego la conservación de carretera No Que me he metido en un coche de otro Falta conservación de carreteras Porque la cruz roja Es próximamente No se puede Vale En Sacil Tienes solo dos ambulancias Que es la Ambulancia SVB Sacil 2024 Y la ambulancia SVA Entonces mira La ambulancia SVA Es como más larga Y la ambulancia SVB Si creo que No pero me he equivocado SVA Vale SVA Es larga Y SVB Es más corta Como veis El tamaño Cambia Entonces mira A mi me gusta más La SVA Esta Me gusta más Entonces venga Vámonos Además este vehículo Tiene cuatro sirenas Entonces mira Tenemos las sirenas Que la policía También tiene Creo Luego la segunda La tercera Y la cuerta Que es el Paraná Que esto es Una ambulancia Creo que solo la tiene España Esta ambulancia Esta Este Esta sirena Decirme en los comentarios Si conocéis a otro país Que tenga esta sirena Las ambulancias O entonces Esta sería la ambulancia De Valladolid Entonces Estaría Está muy chula Me gusta mucho Me recuerda a la ambulancia De Madrid La verdad Me recuerda a la ambulancia De Madrid Pero está muy chula Mira Y esto que me gustaría enseñaros Mira Voy a parar aquí En medio de la carretera Me gustaría enseñaros El interior que tienen las ambulancias Miren el interior De aquí Esto es increíble Mira Aquí dentro Nos podemos tumbar Luego aquí Bajamos las sillas También nos podemos sentar Hay sitios para tres personas Como veis Aquí me puedo sentar Aquí también En esta cami Bueno Espérate Y en la camilla Para hacer roleplay Y esta Es una radio Que es una Creo que es para medirlo del corazón No sé Mientras si la pulso Vale Ahora Vale Y ahora están Aquí analizando A ver esto ¿Y este botón? ¿Qué es? ¿Esto? ¡Ah! Es aire acondicionado ¿No? Espérate Espérate Que hay Un momento Un momento Hay gente detrás Un momento Un momento Que hay un coche Aquí detrás Esperando No sabía que esto tenía Aire acondicionado Esto no lo sabía Vamos a avanzar un poco Vamos a Mira Vamos a ir a El área de servicio Que estaba por allí Cuidado La policía La policía Dejamos pasar Una persecución Madre mía Vamos a ir al área de servicio Voy a enseñaros más a fondo Lo que tiene el interior De esta ambulancia Bueno ya estamos aquí En el área de descanso Entonces vamos a aparcar La ambulancia aquí Pero creo que no No hay espacio Esto para Para coches Esto es para camiones A ver un momento Aquí bien pasan los coches Los camiones Podrían aparcar aquí Mira voy a dejar La ambulancia aquí Os voy a enseñar Lo que tiene Esta ambulancia A ver Creo que he dejado La aire acondicionado Encendido Entonces os he dicho Tiene la camilla Las varias asientos Pero vamos a cerrarlo Porque ocupan espacio Aquí tiene aire acondicionado Mira Dios Las luces azules Las luces blancas Dios Ah son luces para encender A ver A ver aquí A aire acondicionado Y aquí Vale Y este botón no funciona Entonces estos serían Los luces Mira voy a apagar Las luces Aquí apagaría las luces Vale Y esto sería para medir El algo del corazón Creo Bueno Está mucho Yo no sabía que se podían Apagar las luces En esta ambulancia Está muy chulo Entonces ahora Vamos a probar El último trabajo Que Bueno la cruz roja No se puede Porque lo menciono antes Que está en desarrollo Vamos a hacer La conservación de carreteras Que lo sacaron Creo que ayer Bueno antes de ayer Actualización Creo No estoy seguro Entonces venga Vamos a poner grúa Vehículos pesados Mira hay dos Hay grúa convencional Bueno vehículos pesados Sería esta grúa Que es gigante Y luego la grúa Convencional Mira la grúa convencional Que sería esta de aquí Y lo bueno de esta grúa Mira a ver Donde está Creo que estaba por aquí Mira F interactuar Y nos salen Los controles de la grúa Mira Conectar rampa O aquí Dios no Donde lo he puesto Espérate No espérate Que he hecho A ver pongo desconectar cuerda Vale Vamos a poner A ver un momento Creo que aquí se podía poner algo Eso que estoy haciendo Vale un momento A ver Porque aquí se podía bajar algo No me acuerdo que era Aquí se podía bajar A ver anclar vehículo A esto Alternar rampa A esto Vale esto Jolín Que no he encontrado el botón Entonces aquí podemos poner el vehículo Que se sube Y podemos conectar con la cuerda Y esto está muy chulo Y luego con este Voy a enseñar Con la grúa convencional No espérate que me he equivocado Con la grúa de los vehículos pesados Mira 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 Vamos a salir afuera Porque esto es Esto es un monstruo Este coche es un monstruo Madre mía Vamos a salir Mira Escucha el claxon Es increíble Vamos a aparcar A ver aquí Cuidado Mira y el detalle de las ruedas Que son Que se mueven las cuatro ruedas Vamos a salir Vale entonces digamos Este sería La grúa A ver un momento Creo que Vale aquí A ver alternar freno Vale ahora mismo está el freno Vemos la P Ojo Vale aquí pone Conectar cuerda Conectar cuerda Activar motor Activar motor Alternar freno Ah pero esto Esto tengo que conectarlo ya No Esto creo que tengo que probarlo Con un coche A ver entonces Venga vamos a intentar A ver salir Venga vamos a Pero creo que No creo que desactivó el freno Un momento Mira es que mira el interior De la grúa eh Mira el interior Con esta cuerda aquí Para las radios Esto está Un taller muy bueno eh A ver un momento Tiene que intentar salir Vale Pero con Descena el freno Vale ahora Ahora puedo conducir Venga Vale aquí Entonces venga Ahora puedo andar A ver un momento Si intento Si intento Llevarme la grúa A ver un momento Si intento llevarme la grúa Vamos a hacer una prueba Espero por favor Grúa no te vayas Vamos a hacer una prueba F Eh conectar cuerda Vamos a ponerlo Aquí la cuerda Vale Pongo Activar motor Vale y aquí se lo está llevando Vale Aquí se lo está llevando Esto debía de subir creo yo eh Vale vale Ahora Mira 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 Desactivar motor Venga vamos a Volver a conectar un momento Creo que era Conectando la cuerda Vale ahora Pongo activar A ver un momento Creo que A ver un momento Antes 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 Que no he puesto el freno Es verdad A tener freno ahora No vaya vale Tengo que ir poco a poco Vale Aquí apago el motor A tener freno Vale Digamos que ahora ya está el freno Entonces puedo ahora Ya que está el freno Entonces venga Activar motor Sube Desactivar motor Así no Creo que Un poco menos De salir Un momento Que no quita el freno Un momento Que no quita el freno eh Hacer una vueltita A ver vale Desactivo el freno Salir Vale a ver ahora Un momento vamos a No que me roba Que me Lanzamos Venga Ojo eh Ojo Que me roba Oye Así podemos robar coches eh Así podemos robar coches A ver Vamos a hacer una vueltita Un momento No que Ya ves Bro Bueno así sería el sistema De la grúa Está super chulo Bueno espérate Vamos a dejar la grúa Alternar freno Necesitar cuerda Vale Ahora ya tiene su furgoneta Señor Tiene su furgoneta Entonces aquí tiene Ya puede disfrutar su Eh Que digo furgoneta De su camión Su grúa mejor dicho Bueno gente Hasta aquí el video Espero que os haya gustado No os olvidéis de suscribiros Y darle a like Y también espero que os guste Este juego Que está ahora en la pre alfa Cuesta 25 robux Para jugarlo Y ahora mismo está disponible En consola Y en ordenador Entonces Si queréis jugarlo Jugarlo Y pronto van a ponerlo En móvil Luego también en el futuro Lo van a poner gratis Entonces O ya lo pongan en el móvil Creo que más adelante Lo van a poner gratis O algo así No lo sé Así que Adiós ¡Gracias!